Referido a lo del evento de esta noche, es una velada de gala, como ustedes bien lo dijeron, que lleva más de casi 35 años realizándose en la ciudad de Junín. Para los juninenses y para esta unidad ya es conocida esta actividad, pero para mí es la primera vez que lo vamos a hacer, así que es un desafío también para mí. Esta noche es a las 22 horas, como bien dijeron ustedes, en el Teatro La Ranchería, y bueno, va a actuar la banda, la banda militar del Grupo Artillería 10, junto con distintos ballets de acá de la ciudad de Junín, que nos van a colaborar y van a dar el marco propicio para el evento que se trata de homenajear, que es el 25 de mayo. La finalidad de esto es llegar con una selección de vals, con una selección de minués, de distintas músicas folclóricas de nuestra República, como también de música contemporánea. La finalidad es esa y llegar a las 0 horas del día 25 para que todos entonemos el himno nacional argentino con motivo de los 207 años de la conmemoración de la Revolución de Mayo. ¿Nos podría contar en lo que está dispuesto por el programa, ya para que la gente vaya a tener un pequeño anticipo de las piezas musicales que van a compartir? Sí, cómo no, cómo no. Va a haber una selección de vals, después va a estar el vals del Emperador, después va a estar el Gato Montés y la boda de Luis Alonso, eso es en una primera parte. Posteriormente va a estar el grupo folclórico de acá del grupo Archería, que se llama Las Voces de Mitre. Después hay otro, un tema instrumental, que es el Cóndor Pasa. Después va a estar el Humahuaqueño, que es una pieza de Jujuy. El Último Café, un tango, un show de tambores. Y por último, el himno nacional argentino. También les pedí que tocáramos la Marcha de Malvinas, con respecto a los 35 años que se cumplen en el 2017, de la Guerra de Malvinas. Y por último, para finalizar con San Lorenzo, con la marcha histórica que identifica a nuestro Libertador y Héroe Máximo y el Padre de la Patria. Teniente Coronel, muy completa la información, no sé si para cerrar, si quiere tomar un minutito más para agregar algo más, para hacer algún agradecimiento. Sí, en primer lugar, yo le quiero agradecer al Gobierno de Junín, que nos ha abierto las puertas del teatro y ha hecho todas las gestiones, en la persona del Intendente y a todo su gabinete, posteriormente a toda la gente de los ballet que nos va a acompañar esta noche, que lo hacen a Don Horen y que lo hacen con una vocación de servicio y todo por el espíritu que nos convoca para festejar este 207 aniversario de la Revolución de Mayo. Y en particular a mi gente, a la banda militar de la Curupaití, de la cual estoy muy orgulloso de tenerla y que siempre da muchas alegrías y también nos da un apoyo importante a nivel local y también a algunas otras ciudades aledañas a Junín, en las cuales nosotros también tenemos que participar y estamos ahí. Así que la verdad que muchísimas gracias y bueno, va a salir todo bárbaro, como de costumbre. Gracias. Gracias.